...mantener un aire limpio reduciendo la contaminación atmosférica... ...es un reto para muchos investigadores... ...poco a poco se va abriendo paso en todos los sectores... ...también en la construcción... ...la fotocatálisis es un proceso de oxidación activado por la energía solar... ...que propicia la descomposición y la eliminación de los contaminantes... ...y evita la acumulación de suciedad de los materiales de construcción... ...su aplicación en diferentes tipos de construcción... ...hace de pantalla contra las emisiones producidas... ...por la contaminación... ...como el óxido de nitrógeno... ...una de las sustancias más tóxicas para nuestra salud. Cualquier elemento constructivo puede ser susceptible de ser fotocatalizado... ...incluso por poner un caso, mobiliario urbano... ...con pintura se puede fotocatalizar. Se puede aplicar en fachadas, calzadas, túneles, aceras, cubiertas... ...intragnado de una capa de etiodos, dióxido de titanio... ...en diversas combinaciones y concentraciones... ...en España, uno de los países más contaminados de Europa... ...es un importante paso... ...para potenciar la construcción de ciudades más saludables. No olvidemos que empeorar la calidad del aire... ...es reducir esperanza de vida en las personas... ...especialmente niños y ancianos... ...y teniendo en cuenta que en el 2020 en España... ...más del 50% de la población va a tener más de 65 años... ...creo que es algo que hay que tener en cuenta. En Japón lleva usándose 10 años y en Europa, Italia va a la cabeza... ...pero en España este producto químico es relativamente novedoso... ...se empezó a utilizar en 2008... ...su coste es un poco superior al convencional. Esa es una de las razones por las que, digamos... ...no se ha propagado su difusión a mayor escala... ...y más rápido, indudablemente. Las pruebas en laboratorios demuestran que con la aplicación de fotocatálisis... ...se pueden obtener reducciones de óxido de nitrógeno de hasta un 50%.